Estamos con Lucas Naría, para FerroWeb. Lucas, bueno, una gran alegría poder contar con vos nuevamente. La verdad que contento porque acá siempre me apoyaron y esperemos este año que sea para mí arriba, ¿no? No hay pelea del decenso, que es lo que queremos tomar. Bueno, aparentemente están llegando los refuerzos, bueno, el equipo se va armando, así que tú indicarías de que Ferro puede llegar a soñar y pelear por algo importante. No, y la idea es decir, que los muchachos que se vayan integrando cada día nos vayamos conociendo más para ir mejorando cada día y arrancar 10 puntos el torneo, que es importante, pero no queremos pelear arriba, que la verdad es lo que queremos tomar. Seguramente te habrás dado cuenta o lo vas a notar cuando empiece el torneo de que te pusiste en el bolsillo al hincha del Ferro por el gesto que tuviste, porque desde un principio vos dijiste que, bueno, que estabas esperando algunas ofertas de primera, pero que si no, en la final de hoy ibas a jugar en Ferro. Y en este fútbol, en donde la palabra vale muy poco, vos la cumpliste. Eso es muy importante para el hincha del Ferro. La verdad que yo, como acá me trataron muy bien, siempre uno en los lugares no lo tratan bien, siempre quiero estar, así que por eso estoy contento de estar acá y sobre todo esperar que el equipo tenga más que el año pasado todavía para pelear algo y para que la gente cada vez esté más contenta y se ilusione con el equipo. Ahora, bueno, con Giso, Giso es un técnico que le gusta jugar mucho al fútbol. Seguramente las expectativas o el tipo de jugador del Ferro va a ser distinto. Eso también seguramente te va a motivar a vos para jugar y para pensar en que Ferro puede llegar a algo más, ¿no? Sabemos que es un técnico que le gusta que traten bien el balón y jugar siempre por abajo y eso creo que nos favorece porque tanto en el año pasado como hoy lo tendríamos en varios momentos que es un técnico que no va a perder la pelota, así que eso no va a venir bien. Yo creo que en el recurso de los partidos vamos a agarrar más confianza para poder ir mejorando y creo que vamos a llegar bien al campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.